Bien señores, debemos comenzar, debemos comenzar como siempre cualquiera sea el quórum existente. Digamos que por aquello de las lluvias anunciadas para las próximas 48 horas aún, habrá gente pues que estará en el camino o que prefirió hacer la sesión hoy de manera virtual. Porque, como ustedes saben, estos materiales todos están siendo grabados, publicados al sonido y a partir de hoy están publicados los videos de cada sesión, de cada lunes. Para hoy tenemos la tercera sesión del curso sobre Venezuela 1983-2013. Antes de avanzar en lo que está previsto para hoy, en el día de hoy está previsto que trabajemos un tema titulado así, de la invasión inicial a la independencia de los independientes, de unos a otros dueños y señores, en el marco de una misma invasión que cambia su forma. Bueno, digo, antes de adentrarnos en este tema, quiero despedir una comunicación que una persona inscrita en el curso virtual nos dice en su email que, bueno, que estaba muy, estaba muy entusiasmada con el curso de Historia de Venezuela, pero que su propósito era ratificar, nos dice, reafirmar lo que ella ya sabía de historia, pero que entendía que muchas cosas se le habían olvidado y que creía que haciendo un curso iba a refrescar las cosas que ella sabía. Pero que escuchando el video de la primera y la segunda sesión, está muy confundida, ella se llama Luz Marina Vázquez Aranguri, está muy confundida, porque esto que está escuchando es otra cosa, que no tiene nada que ver con la historia que ella conoce. Que, por ejemplo, se habla de que no fuimos descubiertos y que eso no le parece objetivo, que eso es una subjetividad de nuestra parte, porque la historia que ella conoce, toda la historia que conoce, comienza con el descubrimiento de América, dado que antes del descubrimiento, aquí no había nada. No había nada. Yo quiero decirte que yo me dejo muy en esta comunicación, porque me pareció que es un resultado de una educación. Una educación, y debemos que ser comprensibles con una gente que lo plantea también con esa sinceridad. Me parece muy bueno que lo plantee así, en forma sincera y sin miramiento, sin contemplación, abiertamente. Eso creo que nos ayuda también. Y ojalá todos pudiéramos plantear las cosas de esta manera. Por ello, lo traigo porque creo que merece realmente una respuesta. Digo, en nuestras escuelas, lo que se ha enseñado desde por siempre, es que la historia de Venezuela y América comienza el 12 de octubre de 1892. La enseñanza que yo recibí, al menos, de la década de los 40, del siglo pasado, comenzaba allí. Comenzaba allí. Y nada, hacia atrás nadie veía. Todavía uno llega a la Universidad Central, a la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, o de ese bien, y en el curso de Historia de América, de esta Universidad Central, comenzaba el curso de Historia de América I, eran tres cursos. El curso de Historia de América I, comenzaba con el descubrimiento de América. Es más, la profesora que daba la materia, se tomaba la molestia, de cómo, tizas de colores, nos dibujaba, en la pizarra, la pinta, la niña, y la Santa María. Casi, casi, yo recordaba, mi primaria, que también, en las escuelas, solían dibujar la pinta, la niña, de Santa María. Señores, en la Escuela de Historia, 1963, que, allí comenzó, una especie de preguntadera, que se calificó como rebeldía, de parte de este estudiante, que, bueno, me enfrentaba a aquello, a punto de pregunta. Entendí, y preguntando, que cómo era eso, que me explicaran bien eso, de cómo era eso, quedamos descubiertos. Más nada. Eso me tocó, me llevó, mis queridos amigos, a una expulsión. Porque la profesora, entendió, que yo estaba, irrespetando. Y a pesar de ser miembro, de un centro de estudiantes, y dirigente, de la juventud política, fui expulsado, por una agria discusión, que sostuve, en la catedrática, a propósito, del tema, del descubrimiento. Y les confieso que yo, que en ese momento, no tenía, sino institución, más nada, preguntas. Me resultaba, como, como forzado, que me direcen, en la escuela de historia, en el 63, los mismos que me decían, a comienzos, de la década de los 40. Es decir, exactamente los mismos. América fue descubierta, por todo el Colón. Como me lo repetían, además me sentía, otra región primaria, y, reaccionaba, más nada. Pero esto, hizo posible, el discurso de la catedrática, y en consecuencia, una agria discusión, y, mi expulsión, por casi dos meses. Casi dos meses, casi que pierdo, el año, 63. la catedrática, que aún vive, no me hará quedar mal, si ve esta filmación. Bien, entonces, esta joven, tiene toda la razón, en, también, manifestar, lo que está sintiendo, cuando oye esta grabación. tiene toda la, tiene propiedad, su, su planteamiento. Porque, en verdad, nosotros todos, o buena parte de nosotros, tenemos encima, el estigma, del descubrimiento. Ese es un estigma, que nos acompaña, con un sentimiento, incorporado. El sentimiento es, señores, de que fuimos descubiertos. Como dijo alguien, que fuimos creados, e inventados. Creados, e inventados, por el viejo mundo. Es decir, hasta que llegaron ellos, en 1492, aquí no había vida, aquí no había gente, aquí había, casi gente, parecidos a la gente. Y es con la llegada de ellos, como comienza aquí, a existir la gente. Es decir, 1492, llega aquí la gente, y con ellos, la civilización, es el mundo europeo. Esto, en realidad, mis queridos amigos, ha sido, poco meditado, y poco comprendido. Porque, a la larga, comienza allí, lo que podríamos llamar, el sentimiento, de dependencia, o, la condición, que este, ahora uno, de inferioridad. Fuimos, los descubiertos, fuimos, los salvajes, fuimos, los inferiores, fuimos, los vencidos, fuimos, fuimos, aquellos, que teníamos, que tenían que ser sometidos, a la paz, a la religión, y ser sometidos, fundamentalmente, por la fuerza, dado, que era, una, cuasi-gente, antropófono, politeísta, inculta, salvaje, no conocían, uno, sino muchos, dioses, y por ello, y por ello, fueron, objetos, de, objetos, de localización, y exterminio, por parte, del conquistador, del descubridor, y conquistador. Esto, pareciera, que todavía, hubiera poca carga, en lo político, en lo ideológico, y en lo humano. Pero en la medida, en que lo reflexionamos, y lo vemos, en términos profesionales, nos damos cuenta, que a nivel de la historia, y en particular, de la historia escrita, esa marca, esa huella, está allí, en del éste. La mayor parte, la casi totalidad, de las historias, de América, comienzan en ese punto, si acaso, algunos, hacen algo, que llaman antecedentes, 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 desde el comienzo, de la historia, de allí, la calificación, del nuevo mundo, el viejo mundo, es el viejo, civilizado y culto, el mundo europeo, y ese, ese viejo mundo, fundó, creó, inventó, inventó, esto que se llama, América, o nuevo mundo, o un mundo, simplemente, que es hijo de, hijo, del viejo mundo, así, España es, la madre patria, la madre patria, y América, es la hija de la patria, la hija de la patria, acción de supeditación, esa hija de supeditación, que estudió amigo, la llevamos nosotros, en la propia conciencia, unos más, unos menos, pero, hasta el nivel de conocimiento, de conocimiento, podemos ver, de cómo, la historia, que se ha escrito, comenzó, allá, con el propio, ejercicio, intelectual, de los cronistas, de India, de la mayor parte, de los cuales, por supuesto, refirieron, el episodio, las glorias, la esteroica, del descubridor, y conquistador, la esteroica, del invasor, como dijo, Bolívar, en algo oscuro, se trata, de una invasión, 300 años, de invasión, que ya se tienden, no a 300, sino a 503 años, 519 años, de invasión, de invasión, que este periodo, de invasión, en realidad, contrasta, con el periodo, milenario, de historia, de historia, de historia, americana, o historia, de estas tierras, que no eran americanas, antes de la invasión, fueron miles de años, de historia, que cambian, en su dirección, en su sentido, en su contenido, a partir de, 1492, viviendo, pues bien, señores, rescatar, rescatar, la historia, milenaria, nos convierte, entre otras cosas, en hijos, de una historia, y un tiempo, que no es de, 520 años, sino que es, todos hijos, de una historia, milenaria, y que no somos, ningún nuevo mundo, que somos parte, del mundo, allí, ya comenzamos, a hablar, otro lenguaje, y después, vamos a la otra, a la otra, momentatura, es decir, no se trata, simplemente, de que nosotros, aquí, hoy, podamos, hablar, de que, ellos, los europeos, crearon, lo que se llama, nuestro hábitat, nuestra, nuestra cultura, en general, ellos son, los autores, y que aquí, no había, nada, hecho, ni realizado, en todo el continente, o así llamado, además, de ser, tierras, habitadas, eran, tierras, vividas, vividas, es decir, tierras, aquí, te viene ya, la marca, la huella, del hombre, su producción, y su arte, esto es, lo fundamental, unas tierras, que, pasaron a ser, completamente, vividas, por un hombre que, se sentía desplazado, sojuzcado, pisoteado, pecado, invadido, pues bien, aún así, siguió, marcando, la huella, y los invasores, que se, que se apoderan, de tierras, hombres y frutos, entienden, que en estos, hombres, originarios, que en estos, hombres, tienen, la continuación, de su modo, de producción, y luego, y luego, entendieron, que esa, mano de obra, que había sido, diezmada, por lo menos, en 20 millones, de seres humanos, debían ser, reforzadas, y se lo, ojo de ellos, la trata, de negros, se inyecta, entonces, a la población, de esas tierras, el ingrediente, de los negros, africanos, negros, y españoles, y esta mezcla, por cierto, mezcla, de grupos, técnico, es algo, que se ha llamado, suavemente, mestizaje, digo, entendiendo, que, que es la única, parte, del mundo, donde se habla, de mestizaje, porque por supuesto, que los españoles, fueron mezclados, hasta más no poder, o los italianos, fueron súper mezclados, y los alemanes, fueron súper mezclados, es decir, la raza humana, la raza humana, que es suma, de grupos étnicos, es suma, de grupos étnicos, como se ha dicho, hay una raza, la raza humana, suma, de grupos étnicos, luego entonces, no hay, ningún, grupo étnico, puro, por más, y que Stalin, dice que, igual, iba a decir Stalin, en vez de decir Hitler, esto, por más y que Hitler, le haya dicho, que su único grupo, étnico, puro, era el suyo, no, no hay, ninguna parte, del mundo, en el cual, haya un grupo, étnico, que nunca, se haya mezclado, pero, aquí, se estableció, eso de, los mestizos, y es más, hasta en la literatura, hay que, somos el continente, mestizo, ¿quién? Ah, pero Europa no es mestizo, ¿acaso? ¿Quién es que no es mestizo? ¿Quién es que es puro? Los arios, que eran más razas, que eran los únicos, que se presentaban, como, como puro, y de allí, surgió, también, la, calificación, de la raza, negra, y la raza, blanca, no la, no la de grupo, étnico, blanco, o negro, sino de la raza, negra, y la raza, blanca, y comenzó, la distinción, entre los hombres, por la pigmentación, negros, y blancos, amarillos, son, intermedios, los negros, y los blancos, y ocurrió, que, si primero fueron los negros, se entendió posteriormente, que los buenos, eran los blancos, y comenzó un mundo de racismo, que nos acompaña, hasta el día de hoy, en el mundo, en tierra, inclusive, pues, de aquí hacia allá, y de allá hacia acá, del blanco, hacia el negro, racista, y del negro, racista, hacia el blanco, eso se lleva, a otra parte, que es, a la verdad, y la fealdad, hay gente fea, y gente bonita, así tenemos, que los concursos de belleza, hay, por supuesto, verdades, es decir, bellezas, y eso ya, en la sociedad actual, se lleva, a las verdades, femeninas, y masculinas, de modo fue, que por lo general, y a pesar de los esfuerzos, que ha hecho, en los últimos tiempos, la publicidad, o alguna publicidad, nos conseguimos, que la raza negra, a pesar, o por encima, del black power, de los años 60, sigue siendo, la raza, inferior, fea, o si es posible, poco gente, poco gente, cierto, esto ha mejorado, esto ha mejorado, en algunas partes, en otras, sin embargo, anoche mismo, ya había un programa de televisión, y había un padre, a quien le preguntaba, que si estaba contento, que sus hijas eran bonitas, y dijo que sí, que estaba muy contenta, y le preguntan, que si estuviera igualmente contento, si sus hijas hubiesen sido feas, es decir, que también hubiese, la hubiese criado también, a pesar de que hubiese sido feas, es decir, que hay gente, no es que hay gente, no es que hay gente, es que hay gente, blanca, y gente negra, gente fea, y gente bonita, ¿qué tal? sobre estas cosas, se piensa muy poco, y nosotros mismos, a veces caemos en la tapa, oye, viste que, que chama tan bella, se llena que somos muy bellas, se llena que somos muy feas, o, lo otro, un niño bello, ah, que hay niños que no son bellos, o, el poeta, que manda a pintar, angelitos negros, pinta, angelitos negros, yo es poeta, ay, ay, ah, es que los hay negros, y los hay blancos, ese día, yo lo descubrí, estaba en el liceo, cuando me llegó a mis manos, ese poeta, y yo dije, ¿qué es esto, chico? Que todo el mundo lo festejaba, porque pintaba, angelitos negros, no, es toda una pelea, otro rasgo, bien, bien, bien de todos los días, ese es un negro, pero mal, no solamente es que es negro, sino que es negro, pero mal, señores, a todo esto nos lleva, el tema, de los llamados descubiertos, y el tema, de la configuración, de ideas, que se convierten, en estigmas, para calificar, para calificar, para determinar, una composición social, de modo, que también a eso, y esa es la síntesis, alrededor de eso, está ese criterio, ese concepto, que se llama, el mestizaje, la sociedad mestiza, por bien señores, por bien señores, evidentemente, que cuando piensas, en el viejo mundo, no hay, ningún país, descubierto, ni mestizo, como dijo, como dice, Pablo de Lula, en las preguntas, una de las preguntas, que se hace de Lula, en ese libro, de poesía, es esta, y por qué España, no se calificó, de descubierta, seis siglos, de moros, y no fue descubierta, ah, mantuvieron, su identidad, su cultura, ah, más que lo había, vamos a ver, el caso norteamericano, que hay que agradecer, hay que hacer la relación, en este momento, indispensable, a Estados Unidos, la parte norte, en general, no le toca, la, la invasión, de Colón, de 1492, es decir, llegan al continente, pero, la llamada, la colonización, corresponde, los ingleses, que se lanzan, a la empresa, del norte, y esa empresa, del norte, a la cual se lanzan, fue para el exterminio, el exterminio, fue una empresa más profunda que la cometida por Colón, en esta parte del continente, y eso hizo posible, que, en la medida, o sea, en que, pudieron hacer, la extinción, el exterminio más profundo, pudieron simplemente, trasplazar, su civilización, o lo que es igual, su avanzo, su avanzada, situación industrial, a esto fundamentalmente, se ha atribuido, el desarrollo, del norte, de América, a una llamada, colonización, que contaba, con un desarrollo, industrial, distinta, a la llamada, colonización, de esta parte, del continente, que fue avanzada, por una civilización, que aún permanecía, materialmente, viviendo en las estructuras feudales, la diferencia, entre España, e Inglaterra, allí es fundamental, y a la hora del mercado, a la hora del mercado, es el mercado, de estas tierras, que cobre afuera, mercado con España, fundamentalmente, que es, un mercado, bajo, mientras que, el norte, comienza a ser, a ser mercadeado, por, entre otras, la potencia inglesa, y allí, cuando buscamos la diferencia, entre el punto de desarrollo, y desarrollo, para hablar del léxico, de los sesenta o setenta, cuando hablamos del léxico, vemos allí, una posibilidad, para explicarnos, la situación.